Como un récord de infantesa Siempre recordaría de eso Vaya ante más Cuando se mueran de pie Abans de más Abans de más La torna a escuchar Todos los chicos la seguían Y en un sol a levantar Es instruir A darse a un botán Mis tres cabellotas Les mostraban las cosas Y en mis dos valles sueños La anatomía Ellas podían venir Y que es reis de loria Dios y es feliz Es para la del amor Con la cosa más bonica y preciosa Y en mis tres cabellotas Y en mis tres cabellotas La río está desgajadas Y la nuestra me suelta A hogar sin más A la negra comprende Todo el día de su Y en mis tres cabellotas Y en mis tres cabellotas Y en mis tres cabellotas Y como un récord de infantesa Siempre recordaré a tú, Teresa, vaya el mar.